Eugín Figueroa Claudio encontró hace 39 años la forma de manifestar su amor hacia la naturaleza. Compró una propiedad cerca del Yunque y dedicó dos terceras partes de su media cuerda de terreno a la creación de su jardín. Hoy, luego de años de trabajo y de huracanes que destrozaron varias veces su obra, Eugín disfruta de su pequeño pero impresionante paraíso. Un aviario, estanques con peces, plantas, flores, árboles frutales, flamboyanes, bonsais, palmas y estructuras con columnas romanas y griegas son algunos de los elementos de su jardín secreto. Yo en Jardín lo ando como 50 veces al día. Aquí es donde yo primero me tomo el tacito de café. Tú no encuentras mucha gente que tiene mucho amor por la naturaleza aquí y es una pena, es un dolor grandísimo en el agua porque es una cosa gratis.